Continuamos en esta jornada periodística organizada por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España. Y hemos hablado sobre una nueva tendencia que está dando mucho que hablar, que es el periodismo ciudadano. Con nosotros está un impulsor y defensor de este nuevo movimiento, que es Óscar Espíritu Santo, que es profesor de periodismo de la Universidad Carlos III y es fundador de la plataforma periodismocuidadano.com. Óscar, explícanos un poco las características positivas o esas ventajas que aporta esta nueva tendencia de periodismo ciudadano. Creo que el periodismo ciudadano llega siempre a lugares donde el periodismo profesional en muchas ocasiones no puede llegar. En situaciones de conflicto, desastres naturales o países con una censura férrea juega un papel muy importante. Normalmente en esos países los periodistas que están allí o están al lado de los poderes económicos y políticos y no informan de lo que realmente está sucediendo y los medios extranjeros no pueden acceder a ese país para contar lo que pasa en el mismo. Ahí es donde los periodistas ciudadanos ejercen una gran labor. También en la defensa de las minorías, en el periodismo local e hiperlocal y en la vigilancia del poder, tanto del poder económico, el poder político como ese cuarto poder que es la prensa. Generan piezas informativas porque tienen la tecnología adecuada para poder hacerlo. Por ello, como fundador de esta plataforma, ¿qué es lo que nos aporta o qué encontramos? ¿Cómo funciona este PeriodismoCiudadano.com? PeriodismoCiudadano.com somos un observatorio sobre el periodismo ciudadano, la participación y los nuevos medios participativos que se pueden crear sobre esas nuevas herramientas, pero tanto para periodistas como para ciudadanos que quieren contar lo que sucede en su entorno cercano. Normalmente estos ciudadanos cuentan lo que sucede en ese entorno cercano y luego dejan de ejercer ese periodismo, entre comillas, porque ha finalizado ese evento. Pues en PeriodismoCiudadano encontramos los tipos de medios participativos que se montan, esas buenas prácticas, y lo que nos hemos centrado mucho es en entrevistar a los que nosotros creemos más saben sobre estos temas de participación. Y todas esas entrevistas las hemos colgado ahí para aprender de ellos. Además, un poco más adelante, hemos hecho un libro en el que tenemos más de 20 casos de medios participativos en los que sus fundadores o directores nos cuentan su experiencia. El libro se puede descargar gratuitamente de la página o se puede comprar en papel, como se quiera. Pero sí es interesante ver lo que están haciendo otros, porque muchas veces nos da ideas de medios diferentes a los que pensábamos que no podíamos llegar. Pero con la participación de los ciudadanos en la generación de esas piezas informativas, es mucho más fácil pensar en medios diferentes a lo que estamos viendo actualmente. Muy bien, resultará interesante ese libro, sin duda. ¿Qué le está aportando esta jornada? Estamos intercambiando muchas opiniones, preocupaciones de los mismos colegas de la profesión. ¿Con qué se queda, en resumen, de esta jornada? La verdad es que me ha encantado la jornada y el debate con Elsa González, presidenta de la FAPE. Me ha gustado mucho estar ahí, porque cada uno tenemos una opinión del periodismo ciudadano totalmente opuesta. Pero creo que en el fondo también podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Me ha encantado que me hayan invitado para poder hablar sobre el tema. Y, sobre todo, me ha gustado mucho en esa encuesta que se ha pasado entre los corresponsales sobre el miedo al periodismo ciudadano, que ya digo que en absoluto, porque no es un competidor, sino un colaborador, dentro de esos diez puntos de la crisis en las corresponsalías, el periodismo ciudadano estaba en el puesto número diez. Lo que, como diría el monarca, me llena de orgullo y satisfacción. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer.